Hola chavales, soy Cremelo y estamos en un vídeo más de Rainbow Six Extraction Gente, van a hacer prácticamente 3 meses desde que se hizo la última actualización De putos locos, como es bueno, como vais a ver justamente por aquí La última actualización fue el día 12 de mayo, hoy estamos al día 9 por lo que sí En 3 días habrán pasado 3 meses exactos desde la última actualización que hubo en Rainbow Six Extraction Y una locura, la verdad, como un juego como este, vale, por cierto hago este vídeo por el hecho de que Han metido o han puesto un nuevo trailer, el cual veremos justamente ahora, a ver que es lo que es y todo eso Vale, ya sabes que tenía un canal de Rainbow Six Extraction, el cual pues no puedo seguir por el hecho de que Si no meten contenido no puedo jugar con eso, la verdad, así que un poco absurdo El último, como veis por aquí, el último evento que tuvimos en Rainbow Six Extraction fue el de la nibla de pesadilla Vale, que la verdad es que el evento estaba bastante guay, era divertido, era entretenido, estaba chulo, la verdad Pero, a ver, en el momento que tú lo juegas unas cuantas veces, se consigue todos los objetivos Y tal y cual, pues no hay mucho más que ver, vale, no hay mucho más que ver que hacer, no hay nada, vale Por lo que bueno, después de 3 meses en un juego en el que, debo decir que el juego me encanta, vale El juego me parece muy entretenido, el lore, digamos, la historia del juego como tal me flipa, vale Porque así el juego me gusta mucho, pero, amigo, en un juego en el que se basa en conseguir niveles Conseguir, digamos, mejorar el personaje y comprar skins, si mejoras ya todo el personaje a tope Tienes todas las skins y tienes todas las habilidades que tienes que hacer, vale Porque encima los mapas son siempre repetitivos, tú juegas como tal contra la máquina Porque es un 3 vs la máquina, vale, la IA, es un cooperativo de 3 contra la IA Pero bueno, gente, vamos a ver ya directamente este trailer, que es muy cortito, lo digo desde aquí, es muy cortito Y ahora ponemos a hablar un poco, vale, pero este canal lo tengo como tal abandonado Así que todo referido a Extraction lo veremos por aquí, vale, por cierto, ha contestado por aquí Eh, Marky, no se ve que Marky le fuese a dar, o sea, le fuese a dar al Extraction, la verdad O no sé si tiene alguna promoción o lo que sea, o si ha probado esto y tal, pero no sé, la verdad, interesante cuanto menos Vale, vamos a ver justamente por aquí Como tal el trailer es esto, vale, como veis en el planeta Tierra, vale, en esta, sí, en este planeta como tal Eh, se empieza todo a fundir, vale, todo se empieza a apagar Curioso cuanto menos, la verdad De hecho sí, curioso cuanto menos Eclipse, no quedemos con eso, solamente eclipse, vale Viene eso, ¿qué significará? Como veis, en este caso estamos viendo esto desde un satélite del equipo RIAC Vale, justamente como se ve arriba a la izquierda Y vemos como todo se apaga Eh, ¿qué tendremos como tal en este evento? La verdad es que no tengo ni meldita idea, vale Una cosa que, bueno, que es algo raro, es que en este juego no hay prácticamente ni filtradores ¿Vale? ¿Por qué? Porque... ¿Para qué filtran los filtradores? Para ser reconocidos, o para que la gente haga un poquito de caso Si una gente que haga caso porque nadie juega como tal ¿Para qué va a filtrar cosas? ¿Vale? Por lo que casi que no se ha filtrado nada Eh, se dice que puede venir Echo Porque, bueno, se puede decir porque Porque hace seis meses o hace el tiempo que ha salido este juego Ellos mostraron como la silueta de Echo, ¿vale? Por lo que vendrá Echo, pues no sé, la verdad No sé hace cuánto sale este juego Decir, gente, vuelvo a repetir que el juego me encanta Lo he jugado mucho De hecho, no sé si se pueden mostrar por aquí las horas como tal Bueno, mira, tengo metidas unas 120 horas como tal Y todo esto, pues, joder, el juego como tal me gusta, ¿vale? No estoy para perder tiempo jugando algo que no me gusta Pero bueno, estuve jugando muchas horas También he jugado bastantes horas en cuentas, digamos, de Ubisoft como tal Para probar novedades que han ido sacando Aunque han sacado muy pocas últimamente Pero bueno, por cierto, ¿qué es lo que dice este tweet de Remus Detraction? Pues justamente vamos a verlo por aquí Perdón, a ver si se puede quitarlo Vale Dice, prepárate a ti mismo Bueno, prepárate para el último evento de crisis Eclipse ¿Estás listo para enfrentar la oscuridad? Esto quiere decir que en el evento tendremos como tal Oscuridad Estará todo apagado Como se puede intuir por ahí y tal y cual Pues la verdad es que no tengo ni maldita idea Y vamos a poner mientras Esto por aquí de fondo Mientras vamos hablando La verdad, así pongo un poquito de música De hecho, mientras que estamos hablando Vamos a poner un poquito de música La verdad De hecho, gente Para la gente que quiera saber Qué música es la que pongo muchas veces en los vídeos Es justamente esta de aquí ¿Vale? Es una lista de reproducción Un segundillo que quite Esta de aquí Es una lista de reproducción Que sacó Remus Itch ¿Vale? Que en este caso es como veis De... Bueno, de ellos mismos ¿Vale? De Lo-Fi La verdad es que está bueno Para comentar Para hacer este tipo de cositas y tal La verdad es que mola bastante Pero bueno Continuamos por aquí Gente Este juego Tío El juego es bueno ¿Vale? Porque es cierto El juego está chulo Lo que ha matado realmente este juego Porque yo no sé la base de jugadores Que habrá actualmente Pero yo lo digo yo Que tiene que ser muy, muy baja Tirando a... Prácticamente inexistente Porque, bueno Aunque sea crossplay Puedes jugar con todas las plataformas y tal Está en el Game Pass Por lo que prácticamente es gratis Si puedas probarlo Una demo de dos horas Tal y cual Amigos Hicieron bien el trabajo durante un mes ¿El por qué? Durante todas esas semanas ¿Vale? Igual que durante un mes Mes y poco Estuvieron metiendo contenido nuevo Toda la semana Tío Tanto a nivel de skins Que teníamos un montonazo de skins Y además os digo Las skins eran guapísimas Pero guapísimas no que digas Oh no, no Que chulo Está guay No, no A guapísimas a nivel de Me las quiero comprar todas ¿Vale? Porque era así De hecho me voy a meter en la cuenta del juego Para que vosotros veáis las skins O algunas de las skins que tengo Porque mucha gente no sabrá De este juego prácticamente ¿Vale? Es que bueno Este juego mucha gente dice Que debería haber salido Como un DLC de Remus y Siege O mejor dicho Como un evento aparte Pero no lo creo ¿Vale? No lo creo No lo creo por el hecho De que no debería haber sido así Si hubieran hecho bien el trabajo Ahora viendo que no han hecho bien el trabajo La gente de Ubisoft Con respecto a esto Sí La verdad Porque para meterme en un evento A cada tres meses Pues mira Me lo metes en Remus y Siege Y poco más La verdad Pero bueno El juego trataba como tal De lo que pasó en Outbreak ¿Vale? Ese evento que tuvimos en Remus y Siege Hace unos 4 o 5 años No recuerdo Y trataba de bueno De un virus Que se había metido En una cápsula De un astronauta Soviético Que se había tirado contra la Tierra Cayó en la ciudad De verdad A consecuencia Empezó a ¿Cómo decirlo? A hacer mutar A todos los habitantes Y lo convirtió en monstruos ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que a la gente le encantó ese evento De hecho ese evento Para vosotros lo sepáis En Steam Por ejemplo Hubo medias De juegos De 200.000 personas Al día que entraba a jugar ¿Vale? Una maldita locura Cosa que actualmente Estamos en 30.000 ¿Vale? O sea De 30.000 que estamos ahora A 40.000 A 200.000 En aquel momento Pues obviamente Cositas tendría que haber Gente Porque es cierto ¿Vale? Voy a poneros el juego Para que vosotros lo sepáis Voy a poneros Algunas skins Obviamente tiene todos Los personajes de Remus y Siege Bueno no tiene todos Pero sí que es cierto Que los personajes de Remus y Siege Y los de Remus y Siege Extraction Son los mismos Pero como ya he comentado En su momento No van en el mismo universo ¿Vale? Digamos que esto es como Marvel ¿Vale? Hay muchos universos Paralelos como tal Y aquí pues es eso ¿Por qué digo esto? Bastante sencillo Porque no puede ser Que Sofía y Ella Estén enfadadas En Remus y Siege Y aquí Digamos que Sofía Volvió a Remus y Traction Para reencontrarse ¿Vale? Por lo que esta es otra línea temporal ¿Vale? También hay ciertos detalles Que te hacen ver Que Cuando nosotros viajamos A otro Bueno a esa singularidad ¿Vale? A través del portal Vamos literalmente A un planeta En el que es todo Al revés ¿Vale? Y total No podemos estar En el mismo universo Que Remus y Siege Por el hecho de que Voy a poner un segundillo Voy a poner esto por aquí Perdón que acabo de quitarlo Ahí lo tengo Voy a poner esto por aquí Así lo veis todo bien No podemos estar En el mismo universo Que Remus y Siege Por el hecho de que Remus y Siege Es un equipo antiterrorista Que se dedica a cazar Y a investigar Todas esas cositas ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que aquí van literalmente A ciudades que están siendo Devastadas Muchas cosas ¿Vale? Pero todo Todos estos son los mapas Que hay Bueno son cuatro Mapas Que a su vez tienen Tres sus mapas ¿Vale? Cada uno en una zona tal y cual Esto voy a hacer un pequeño Para la gente ¿Vale? Pero bueno Está tanto Nueva York San Francisco Alaska Y Thurk Que es la ciudad Digamos origen ¿Vale? Por eso digo que esto no puede ser El mismo universo Que transcurre todo lo otro ¿Vale? Aquí tenemos todo el tema De los agentes Hay mucha historia Como veis Esta es la cápsula Del evento de Outrek Tiene bastantes cosillas Que lo he dicho Me encanta Que por eso el juego me gusta Y os lo digo No me han pagado para nada De hecho yo de este evento No sé absolutamente nada De normal Ubisoft me invita a probar Las cosas nuevas Antes de que ocurran Pero en este caso No es que sea absolutamente nada La verdad Ni por ningún lado Y eso es algo que Personalmente Me fastidia La verdad Que ni siquiera están llamados Que los de contenido Para probar su contenido Como Wow ¿Quién va a jugar entonces? Sabe como tal Pero bueno Este como veis Es una skin de Fuce ¿Vale? De Fuce Mirad que locura Gente Mirad esto Que maldita mente Guapo estaba tío Con la cabeza de lobo Me diréis Uf Está guapo Sí, sí Pero es que mira este El de Tachanka Con un oso tío Un oso ¿Vale? Vamos a ir viendo Unas cuantas de todas Mirad esta por ejemplo De Dog Esto me parece brutal Decime ahora mismo Que no queréis Una de estas de King Para Remus y Sheech Y ya están Los típicos caramelos Pero es que R6 Con esto no sería realista ¿Qué pasa? ¿Y qué? R6 es realista ¿Seguro? No tiene idea Vemos por aquí Esta de Ela Que como veis Es brutal también ¿Vale? Bueno Tenemos esta de Pulse Perdón Yo tengo todas las skins De juego como tal O casi todas Tengo unos 40.000 Eh... React coin Que son como los créditos R6 como tal aquí Tenemos también esta de Alavine Que esta Creo que no ha salido Ninguna más así nueva Esta Esta es brutal La verdad Aunque de esta también tengo varias Que de hecho vamos a ver Lo que tengo por aquí Esta por ejemplo Que es de dragón Vale De hecho vamos a ponérsela Para que veáis todo el conjunto ¿Veis? Esta por ejemplo por aquí Que no está normal Pero bueno La verdad es que me gusta mucho más La de Ostrutosa Por el tema de que es así Doradito y tal Mola bastante La de Ivana Personalmente la mejor skin Del puto juego ¿Vale? Es la skin de... De Rococo ¿Vale? Me parece brutal Realmente brutal Para Ivana ¿Vale? Tenemos también a Leon Que es de dragón como tal Tenemos a Sledge Que hay varios también Tenemos también a... A Ville Que tiene esta de aquí Pero bueno Tenemos alguna que otra más ¿Pero esta qué es? Ah bueno También tenemos Ranked Las cuales son bastante sencillas Y en su momento Estuve haciendo guías Para... Porque toda la semana Se renunciaba al rango ¿Vale? ¿Qué ocurre? Es que bueno Me molaba mucho Siempre llegaba diamante como tal En el juego Y en fin ¿Vale? Tenemos a Ville Tenemos a IQ Tenemos a Jaeger Tenemos a Rook En este caso El Rook también lo tenemos Con el... Con la misma skin Que... Que todos ¿Vale? Con este ¿Vale? Pero bueno Para que fuera algo diferente Tenemos este medieval Está bastante guay Tenemos el de Fuce Que ya lo hemos visto Tenemos el de Smoke Que es bastante... Wow Este es bastante complicado De conseguir entre comillas Porque es matando a unos Arqueanos O sea A unos Proteanos Que son como jefes del juego Ahí súper tal Que no aparecen muchas veces Capitao O sea Me explico O sea En fin Que hay skins muy chulas Tío Hay skins muy guapas La verdad Y tienen muchas cosas Amuletos Creo que han metido Alguno que otro más La verdad Se han metido Estos dos Se parece de armas Se han metido alguna que otra Las cuales me compraré Por tener todas las skins del juego La verdad No me engañamos O sea Me gusta tener todas Confirmar De hecho No sé si puedo comprarlo En bundles o algo Bundles Sí Bueno Esto no se he comprado Todos Porque como veis Se han metido Bueno Por todo Sí Se ve brutal ¿Vale? Como veis Justamente por aquí Se ve brutal A la hora de elegir La skin ¿Vale? O sea El arte este que está Me parece guapísimo Mira Ha metido alguna que otra nueva Pero bueno Es lo que ha metido En tres meses Muchas no me las he comprado Me parecen horribles Pero esta es taxista Para ella La verdad Pero bueno Está guapo Está todo bastante chulo La verdad Es algo Pero bueno Gente Seguramente El día 12 Metan ese evento ¿Vale? Porque así Bueno Pues así se harán Esos tres meses Como tal Esos tres meses exactos Desde la última actualización Y en fin Por desgracia Algo que para mí Llevaba esperando Literalmente Tres, cuatro años Porque se anunció Este juego Llamado en su momento Rainbow Six Quarantine ¿Vale? Se anunció hace cuatro años En el E3 ¿Vale? O sea que bueno Algo muy guapo Solo que al final Pues la idea Era chula Pero La realización Pues no mucho ¿Vale? Porque este juego Necesita mucho contenido Cuando yo me paso Todos los mapas Al cien por cien Hago todas las misiones Al cien por cien Todos los estudios Que son bastantes misiones Cada uno De todos los mapas Y de todos los submapas Es como ¿Y ahora qué? ¿Sabes? Pero bueno Tengo todo al cien por cien En fin La vida Entiendo La vida Una decepción Decepción Pero bueno No pasa nada más Que eso Y tiene su propia historia Mola mucho Gente Me despido por aquí ¿Vale? Seguramente el día doce Si meten el evento Lo traeremos al canal Así que nos vemos En el siguiente video Y te conviene mejor Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video Subido en mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo